Buenas chicos, soy Clourt y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el despegue del cohete y las raras brechas que ha dejado en el mapa. Así que sin más esperar, ¡vamos con el vídeo! Como hemos dicho antes, el cohete ha despegado. Sí, el cohete. Ese, el de la base de los villanos. Ese que parecía una enorme... Y para sorpresa de todos, no impactó en ningún sitio. Cuando parecía que iba a caer en pisos, de repente, ¡Bum! Desapareció. Y fue apareciendo en diferentes zonas del mapa. Hasta que finalmente subió al cielo y con una onda expansiva, desapareció. Y dejó una brecha enorme que podemos ver por todo el mapa de Fortnite. Pero no amigos, no ha dejado solo eso. Sí chicos, han aparecido nuevas brechas en Fortnite. La primera apareció en Soto Solitario y luego fueron apareciendo más en el resto del mapa. Pero la pregunta es, ¿para qué sirven estas brechas? ¿Os imagináis que en la temporada 5 podamos usarlas para saltar de un lado al otro del mapa de Fortnite? Por ejemplo, meternos en la brecha de Soto Solitario y aparecer en la del motel. O es más, que demos un salto temporal y acabemos en una época diferente. O tal vez las brechas estén ahí porque algo va a venir de ellas. Por ejemplo, que vuelva el cohete. O como semanas atrás se rumoreaba, que aparezca un Leviatán. O, yo que sé, cualquier cosa. La verdad es que todo esto de las brechas nos ha pillado un poco por sorpresa. Pero, ¿qué pasará con todo esto? No sé. Dejadme en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like y suscribiros a mi canal. ¡Hasta luego!